Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En Porcicultura.com platicamos con Rafael Patiño Pérez, director de Ambiente y Energía en Granjas Carroll de México, quien nos detalló que en esta firma porcícola han desarrollado una producción cárnica de cerdo aplicando principios de responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad, generando así un perfecto balance sin descuidar la rentabilidad, esto basándose en el principio de hacer más con menos y el de principio de sustitución, ejemplificó con el tema de los digestores y la generación de biogás. Además, concluyó que esto permite tener un mejor y más claro acercamiento con el consumidor final. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que al cierre de marzo los productos pecuarios de la canasta básica incrementaron su precio, cerrando en un promedio de 87 pesos con 50 centavos por kilogramo, un 9.4% más en comparación al mismo mes del 2021. En cuanto a los productos porcinos, el tocino registró un encarecimiento interanual de más del 13%, cerrando en casi 120 pesos por unidad. En estadísticas proporcionadas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, desde su dirección general, se aplaudió el crecimiento de 2.5% en la producción de proteína animal durante los primeros dos meses del año, al alcanzar un total de 3.79 millones de toneladas. Aquí se incluyen bienes pecuarios como la carne de cerdo, res, pollo, huevos y leche, generando un valor de más de 3.600 millones de dólares, 15% más que lo reportado en 2021. Sin embargo, y en alusión a la autosuficiencia, aún las necesidades de consumo superan la oferta, pues este rubro registró una necesidad de 4.5 millones de toneladas. La Oficina Nacional de Estadísticas de China reportó que en los primeros tres meses de este año, la producción de carne de cerdo registró su nivel trimestral más alto desde 2017, totalizando 15.6 millones de toneladas. Este aumento de 14% comparado con el mismo periodo del 2021 se derivó de las estrategias de recuperación implementadas para contrarrestar los efectos de la fiebre porcina africana. Organismos porcicultores, cinegéticos y científicos españoles integraron el Grupo Operativo de Prevención Frente a la Peste Porcina Africana con el objetivo de reforzar el combate de la fiebre porcina africana en el país europeo. Su tarea principal será desarrollar estrategias para gestionar las poblaciones de cerdos silvestres, debido a que la cantidad de estos animales es mucho mayor al ideal y supone una brecha sanitaria. Asimismo, realizarán un protocolo de bioseguridad para estandarizar las medidas de prevención locales. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcicola. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.